En el vídeo de hoy os voy a enseñar a interpretar toda la información que suele venir en las pegatinas que traen los transformadores o fuentes de alimentación. Toda esta información nos va a ser muy útil si en algún momento tenemos que buscar un reemplazo para algún transformador que se nos estropee y queremos buscar por nuestra cuenta. Por ejemplo, este transformador de la Sega Mega Drive, si vosotros buscáis un reemplazo, pues rápidamente en Google ponéis adaptador de corriente para Mega Drive. Os aparecerán bastantes tiendas que venden un transformador compatible, pero claro, igual simplemente por el hecho de que os pongan que es para la Sega Mega Drive, pues os pueden estar cobrando un precio que si por vosotros mismos lo buscáis en Amazon, en AliExpress o en Ebay, pues puede variar mucho. Entonces simplemente con la información que tenemos en las pegatinas de los transformadores vamos a ver qué partes tenemos que fijarnos para poder buscar un reemplazo por nuestra cuenta y no equivocarnos. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo entender toda la información que tenemos aquí de un transformador o de una fuente de alimentación. Este es de una Sega Mega Drive, ves que tiene su pegatina. Vamos, cualquier transformador que tengáis por casa os daréis cuenta que tiene o viene una pegatina por delante o por aquí con todas las especificaciones. Vale, entonces estas especificaciones nos van a ser muy útiles si tenemos que buscar en algún momento un reemplazo porque se nos estropea o lo que sea. Como veis, lo primero que suele aparecer siempre es el fabricante, en este caso Sega, el modelo del adaptador, aquí nos pone que es para Sega Mega Drive, en el apartado de Input, que es la entrada, este adaptador lo tenemos que conectar a una toma de 220 voltios y en el apartado de la salida, este adaptador nos va a dar 10 voltios de corriente continua. Esto que tenemos aquí en medio, aquí en medio de los 10 voltios y 1,2 amperios, esto significa que es corriente continua, voltaje, corriente continua y 1,2 amperios. Vale, y esto que aparece aquí es la potencia, 12 voltios por amperio. Otro dato muy importante de todos los transformadores es la polaridad, que suele aparecer indicada de esta forma. Veis que el signo negativo se une al punto central mediante esta línea y el punto positivo va unido al círculo más exterior. Esto significa que si nos fijamos en la clavija del transformador, en el centro la polaridad va a ser negativa y por fuera va a estar el positivo, el polo positivo. Un transformador centro positivo vendrá identificado por lo contrario, el signo positivo, el signo más irá unido al centro, al círculo central y el signo negativo irá unida a la parte de fuera, que representa la carcasa del conector. Entonces, un transformador como este de Sega Mega Drive que es centro negativo son muy poco comunes. Yo solo los he visto, pues eso, los de Mega Drive y los de la Game Boy clásica. Todos los demás, o la grandísima mayoría, son centro positivo, como este que tengo aquí. Entonces, luego estos simbolitos que tenemos por aquí, por ejemplo, este significa que es un transformador para uso interior. Esto significa que lleva doble aislamiento. Este es un simbolito, me parece, de simple transformador. Este de aquí es importante. ¿Veis que aparece aquí un número con una temperatura, 130? Esto indica que el fusible interno de protección que llevan se funde a 130 grados. ¿Vale? O sea, si llegáramos a, por cualquier problema, este transformador se pusiera a esta temperatura o superior, el fusible se abriría y es un mecanismo de protección. Entonces, vamos a ver ahora en qué, de toda esta información, en qué nos tenemos que fijar a la hora de buscar un reemplazo para un adaptador que se nos rompe. Por ejemplo, si se nos rompiera este de la Sega Mega Drive. Las partes principales en las que hay que fijarse son estas. La polaridad y lo que nos indica en la salida, en el output. Voltaje, intensidad y polaridad. Estas tres cosas son las principales. Entonces, la polaridad siempre hay que respetarla. Si nuestra consola necesita que por el centro de la clavija circule negativo, pues tendremos que buscar un adaptador que sea centro negativo y en el exterior de la clavija vaya al positivo. Pues hasta tiene que tener esta simbología. La polaridad siempre hay que respetarla. Por otro lado, la salida, el voltaje, lo mismo. El voltaje hay que respetarlo siempre. Si nuestra consola necesita 10 voltios, pues buscaremos un adaptador de 10 voltios. Sí que es verdad que luego hay cierta tolerancia. Por ejemplo, la Neo Geo Pocket Color, que aunque lleva dos pilas, yo he hecho pruebas y funciona perfectamente con 5 voltios. Sabéis que dos pilas de las normales son 3 voltios, pero ya os digo que, por ejemplo, con 5 voltios funciona perfectamente. Entonces, siempre hay una tolerancia, pero bueno, lo ideal es buscar el mismo voltaje que indica el transformador. Por otro lado, la intensidad. En la intensidad, lo que tenemos que hacer es buscar siempre un transformador que tenga, como mínimo, la que indica el cargador original, el transformador original. Y luego, como máximo, pues la que sea. Podemos tener un transformador de 10 voltios y 3 amperios, y eso es totalmente válido. Nos va a funcionar la consola igual. Es decir, si tenemos más amperios de los que indica el transformador original, no pasa nada. El problema está en si tuviéramos menos. Si compramos un transformador que, en lugar de máximo 1,2 amperios, nos diera 0,5 amperios, el problema que tendríamos ahí es que, al conectar la consola a este transformador, aunque la polaridad sea correcta y el voltaje sea correcto, al conectarlo a la consola, seguramente o directamente no encendería, o si lo hace en determinados picos de consumo, pues se resetearía y tendríamos problemas. Entonces, lo de la intensidad, por poneros un ejemplo, es como si vosotros vais a un buffet libre, hay muchísima comida, pero no os coméis toda. O sea, coméis la que queréis y sobra. Entonces, esto es igual. Si el transformador tiene más corriente disponible de la que la consola necesita, pues la consola va a consumir la que necesite, 1,2 amperios o 1 amperio, y el sobrante, pues no se hace nada. O sea, el transformador no va a generar esa energía de más, esa corriente de más, porque la consola no la está consumiendo. Entonces, dos cosas que hay que respetar siempre, el voltaje y la polaridad. Y la intensidad, respetarla siempre, tomando el mínimo el que aparezca en el transformador original. O sea, como mínimo. Sí que es verdad que en Aliexpress hay transformadores que valen un euro y medio, y dependiendo para lo que lo quieras, pues te van a servir mejor o peor. Por ejemplo, si yo he tenido MVS consolizadas con adaptadores de Aliexpress de 2 euros, de 5 voltios, y funcionaba todo bien, pero en la pantalla había interferencias. Estuve comiéndome la cabeza a ver si era por algo que había hecho yo mal, al hacer las soldaduras de los puntos de los retornos de más o lo que fuera, pero no, o sea, el transformador era malísimo. Le ponía otro de 5 voltios, el oficial de una Raspberry, y no tenía en la imagen ninguna interferencia ni nada. O sea, se veía perfecta. Y poco más. Hay casos en los que, por ejemplo, este transformador de Mega Drive, bueno, ya os digo que seguramente venden reemplazos, no habría problema en encontrarlo, pero el voltaje que sacan es poco común, 10 voltios. O sea, lo normal es encontrar transformadores de 12 voltios, de 5, de 9, en casos en los que, imaginaros que tenéis, no ya una consola, sino un aparato en casa que se ha roto el transformador y tiene un voltaje muy raro, imaginaros yo que sé, 8 voltios. En casos así, siempre está la opción de, si tenemos que suministrar un voltaje que no es muy normal, está la opción de, por ejemplo, comprar un transformador de 12 voltios y con una plaquita de estas, que son reductores de tensión, pues lo que haríamos es conectar en la entrada los 12 voltios y en la salida, a través de un potenciómetro, que yo tengo aquí desmontado, a través de un potenciómetro podemos regular cuánto voltaje queremos sacar. Esto, claro, para hacerlo hay que medir con un multímetro aquí en la salida lo que estamos configurando con el tornillito del potenciómetro, si no, no lo sabemos. Entonces, a malas, a malas siempre podríamos fabricar nuestra propia fuente de alimentación, pues por ejemplo, con esto, esto es una fuente de alimentación, por aquí entrarían los 220 voltios y por aquí salen 12, esta es de 12 voltios, ¿vale? Por aquí salen 12. Si quisiéramos fabricar una fuente de alimentación para 8 voltios, pues tendríamos este módulo, a esta salida de 12 lo conectaríamos a la entrada de aquí y configuraríamos el tornillito del potenciómetro para que sacara 8. Entonces todo esto podríamos unirlo, pondríamos aquí un aislante, lo podríamos unir, lo podríamos meter dentro de una cajita, esta clavija la empalmaríamos a la placa reguladora, con su clavija, y ya tendríamos un adaptador de 8 voltios. Ya os digo que estos son casos muy extremos en los que el voltaje de salida que necesitáis no sea típico. Otra cosa fundamental a la hora de buscar un transformador de reemplazo es la clavija. Esta clavija de SEGA Mega Drive, por ejemplo, yo me sé las medidas porque entran en este soquetembra. A malas, si encontrarais un transformador que es perfecto, pero que la clavija es diferente, pues a malas siempre podríais cortar la clavija del viejo y empalmarla en el nuevo. Pero bueno, si trae la clavija bien de serie, pues mejor y os quitáis de líos. Y bueno, espero que con este vídeo os haya quedado claro más o menos cómo interpretar la información que aparece en los transformadores y sobre todo, que con todo esto podáis buscar un reemplazo para vuestros transformadores que bien se han roto o tenéis a lo mejor por ahí estropeados si todavía no habéis podido buscar. Si os ha gustado, os agradecería mucho vuestro like, que os suscribáis si no lo estáis y hasta el próximo vídeo.